Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé y eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno A creerte siempre, a escucharte siempre A entender, a entender, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Tan tierno, tan tierno, tan tierno, tan tierno Ayúdame aislaba a la vida, a querer ser bueno Amigo, querido, tan tierno, tan tatuaje Ayúdame a la szer that argar la carta